Problemas de comunicación o simplemente que no se quiere difundir su mensaje. Es esto lo que alegó la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei. Estoy muy cansada de que se inventen cosas, que se inventen conflictos. Se habla que hoy día habría una reunión en mi casa o no sé dónde a las 7 de la tarde. Yo a las 7 de la tarde voy a estar en la catedral evangélica. Estoy cansada de que se inventen cosas, que se inventen conflictos y que las cosas que realmente le interesan a la ciudadanía, como por ejemplo un hospital, como por ejemplo mujeres maltratadas. Ayer decíamos, una de cada tres mujeres en Chile ha sufrido de violencia. De eso muchas veces no sale una palabra. Y lo único que sale son conflictos que no existen, reuniones que no existen, reformas que no existen tampoco. Muchas gracias. Una molestia que surge a partir de la publicación de lo que para el aspirante oficialista es información falsa en relación a eventuales anuncios en los próximos días de una reforma tributaria que incorporaría a su programa. Una posibilidad que, sin embargo, en su comando no descartan. El programa de gobierno no se conoce en su totalidad y nosotros queremos que de aquí a la segunda vuelta lo puedan conocer. ¿Ustedes están abiertos a hacer algún tipo de reforma tributaria? ¿Es un tema país, son temas importantes? Nuestra candidata está abierta a revisar todas las propuestas, las propuestas de Franco Parisi, las propuestas de Israel, las propuestas de Fer, las va a analizar y lo que tome va a ser comunicado la próxima semana dentro del lanzamiento del nuevo programa de gobierno. Y vamos a ser súper responsables y súper claros, no vamos a decir cosas, solamente van a ganar votos. Un nuevo programa que será lanzado la próxima semana, mientras la candidata apuesta por los anuncios, como el de la construcción de un nuevo hospital de la mujer, emplazado en la zona norte de la capital. Acá ya están los planos, está el sitio, está la idea, y por lo tanto lo vamos a llevar a cabo. La idea es que este sea el primer hospital exclusivamente para la mujer, para la mujer y para los problemas que aquejan a la mujer. Acompañada por la vocera de gobierno Cecilia Pérez y la ministra de Educación Carolina Schmidt, Evelyn Matei no solo recorrió el Hospital San José, también alzó la voz. Y ojalá no salga esto último no más, y salga el tema que de verdad le interesa a la ciudadanía, que es el Hospital de la Mujer. Muchas gracias. La candidata está preocupada de que sus propuestas lleguen a la ciudadanía. Sabe que ahora todos los votos son importantes para alcanzar a su contrincante. Álvaro Sepúlveda, CNN Chile.